Y es que muchas mujeres a base de engaños son llevadas a trabajar sin saber lo que realmente les espera. Ahora conoceremos juntos un testimonio de una víctima que logró huir de un grupo de trata de personas. Conozcamos esta historia. Me comentaron de un trabajo, pero cuando llegué no era un trabajo. Era para prostitución. Y en el momento que me entraron y me empezaron a enseñar fotos y todo eso, yo me di cuenta. Y con la forma de que me estaban hablando. Y ya cuando yo me di cuenta, no me dejaron salir. Fíjate que empecé a gritar a que alguien me ayudara para poder escapar de ahí. Y así fue como yo logré salir de ahí. Así como Diana, cientos de niñas y mujeres diariamente son víctimas de engaños por grupos de trata de personas. Quienes a través de supuestas ofertas de trabajo, las atraen, captan y luego amenazan de muerte si intentan oponerse a trabajar en el mercado del sexo. En su caso logró escapar, pero no todas las víctimas cuentan con la misma suerte. Y son esclavizadas, explotadas y obligadas a entregar su cuerpo a cambio de unas monedas. Así es. Y la verdad es muy lamentable que esas otras personas, esas otras jovencitas no hayan podido salir de eso. Mujeres y niñas son las principales víctimas de la red de explotación de personas con fines laborales o sexuales. Una víctima de trata de personas puede quedar sumamente dañada psicológicamente ante los vejámenes, amenazas e intimidaciones a las que son sometidas. Seguramente cuando entran en este elemento de la trata de personas, han llegado ahí ya con un proceso previo de daño, de vulnerabilidad a sus derechos. Cuando los jóvenes o los niños, las niñas entran a este negocio, ya son seres dañados. Y ese es un elemento que hay que tener en cuenta porque entonces lo que hace la trata es fortalecer el fenómeno del daño. Hay un elemento muy delicado que es difícil plantearlo, pero lo quiero hacer. Y es que en algún momento, a pesar de todo ese daño, los seres humanos en contextos muy adversos tendemos a acostumbrarnos y a meternos un poco en esa lógica porque es como el recurso para sobrevivir.